CASO CERRADO EMIL SE DEMANDA A SU ROOOMMATE Y MEJOR AMIGA NICOLE Y LE EXIGE QUE LE DE EL DEPÓSITO QUE PUSIERON EN EL DEPARTAMENTO QUE ALQUILARON PARA ELA MUDARSE A OTRO LUGAR PORQUE LA CONVIVENCIA SE HA CONVERTIDO INSOPORTABLE. ¿QUÉ PASÓ? DOCTORA, LE VOY A EXPLICAR, ¿CÓMO PUEDE UNA PERSONA ESTAR VIVIENDO CON SU MEJOR AMIGA Y CON SU EXPAREJA EN UN MISMO TECHO? PERO SI TÚ ESTÁS VIVIENDO CON LA EXPAREJA DE ELLA. LO HABLAMOS. YO AL PRINCIPIO PENSABA QUE SE PODÍA, PERO SINCERAMENTE, DOCTORA, YO NO PUEDO ESTAR DÁNDOLE UN BESO A MI NOVIO SABIENDO QUE LA VIO DESNUDE A ELA Y QUE EL NOVIO DE ELLA ME VIO DESNUDE A MÍ. PERO ES ALGO QUE CREO DE LAS DOS. PORQUE SOY UNA PERSONA CON PRINCIPIO UNA PERSONA DESCENTE. PERO PRINCIPIO DE QUÉ? PERO USTEDES NO ESTÁN ENCONTADOS EN LOS CUATRO JUNTOS, ¿NO? NO, NO SOMOS SWINGERS. NO, NO SOMOS SWINGERS. NO, NO, HAY SWINGERS, NO HAY ORGÍAS, NO HAY NADA DE ESO. NO, NO HAY DE ESO, PERO ME ESCUENTO COMO, DOCTORA. QUIERO QUE ELLA ME EXPLIQUE A MÍ QUÉ ES LO QUE LE MOLESTA, YO QUIERO ENTENDERLO, PORQUE NO LO ENTIENDO. QUIERO QUE ME MOLESTA, ME MOLESTA QUE MI EXNOVIO QUE ME HAYA VISTO DESNUDE A MÍ ESTÉ DURMIENDO CON ELLA. ES TU PROBLEMA QUE SEAS INSEGURA, NO ES MI PROBLEMA. NO SOY INSEGURA, SOY HUMANA. ESO NO ES UNA CODEDA NORMAL. PERO NO, LO HEMOS PLANTEADO. NO, LO HEMOS PLANTEADO. PERO SI SE PIDIERON PERMISOS, TE MOLESTA, QUE BUENO. HASTA PERMISOS SE PIDIERON. POR ESO. ALGO PASÓ, DIME SI ALGO HA PASADO QUE TE CAMBIÓ TU FORMA DE PENSAR. NO, NO PASÓ NADA. ¿QUÉ PASÓ? ¿PASÓ ALGO? PASÓ QUE ME EMPEZÉ A INCOMODAR, DOCTORA. YO PENSABA QUE SE IBA A PODER, PERO NO SE PUEDE. YO SINCERAMENTE NO PUEDO ESTAR BIEN, NO ME SIENTO COMODA. ME SIENTO A UN SABOR AMARGO EN ESA CASA. NO QUIERO ENTRAR A MI CASA. TERMINO DE TRABAJAR Y NO TENGO GANAS DE IR A MI CASA. DOCTORA, LAS DOS PAREJAS NOS RESPETAMOS. LAS DOS PAREJAS NOS RESPETAMOS. ELLA SE QUIERE IR DE NUESTRA CASA CON EL CONTRATO RENOVADO Y PRETENDE QUE YO LE DE LOS 2.000 DÓLARES AHORA. YO NO TENGO LOS 2.000 DÓLARES. PARA MÍ ES MUCHÍSIMO MEJOR QUE ESTEMOS LOS 4 VIVIENDO DIVIDIENDO EL ALQUILER ENTRE 4. ELLA SE SIENTE AHORA EN UNA POSICIÓN PURITANA CUANDO NO ES UNA SITUACIÓN COMO PARA PONERSE EN POSTURA PURITANA Y QUERES YA LOS 2.000 DÓLARES. NO, YO LE DIJE QUE SI QUIERE QUE SE VAYA Y AL AÑO Y MEDIO YO LE DEVUELVO LOS 2.000 DÓLARES. DOCTORA POLO. PERO QUE AHORA NO TENGO EL DINERO. PERO Y ELLA SI. YO LE PIDO A MI MANAGER QUE LE PIDA A MIS AMIGOS TENGO QUE PONER... SI PODÉS PEDIR PRESTADO A TU MANAGER TE SE VA MUY BIEN CONERIERES UN HOMBRE DE CLARTA. UN MOMENTO. OK, UN MOMENTO. OK, UN MOMENTO. UN MOMENTO. NO PUEDO VIVIR ASÍ, NICOLE. A VER, HABIDO ALGO, OCURRIÓ ALGO, USTEDES SE OYEN CUANDO HACEN EL AMOR? NO. NO ESCUCHAN NADA DE ESO PASA. NO, PORQUE CADA UNO TIENE DISTINTOS HORARIOS. GRACIAS A DIOS, LAS PAREJAS TENEMOS DISTINTOS HORARIOS. OK, NO HAY NINGÚN TIPO DE CONFLICTO DE ESE SENTIDO. NO. HA OCURRIDO ALGO, TÚ HA VISTO SI TU NOVIO QUIZÁS LE HA HECHO ALGUNA MIRADITA. YO ESTOY MUY SEGURA DE MI NOVIO, NO. O SEA, LAS COSAS SE ACLARARON DESDE UN PUNTO, SOMOS AMIGAS. SÍ, QUE DE PRONTO A ELLA LE HA VENIDO ESTE PENSAMIENTO DE QUE AQUÉL ME VIO DENUDE Y QUE TAMBIÉN QUE ME AMIGA. SE PUES AHORA EN POSTERA PURITANA QUE SE QUIERE IR DE CASA, QUE SE QUIERE IR CON EL NOVIO. BUENO, QUE TU NOVIO TE BANQUE UN NUEVO ALQUILER. YO NO TENGO POR QUÉ PONERME AHORA A TRABAJAR EL DOBLE POR TÚ, 2.000 DÓLARES. NO ES MI PROBLEMA. YO TRABAJO DURO. NO TENGO ESOS 2.000 DÓLARES PARA PODER COMENZAR UNA NUEVA VIDA. NO PUEDO VIVIR CON MI EXTENOVIO EN EL MISMO TECHO. EMILCE, TE VOY A SER SINCERA. LO QUE ME ESTÁS DICIENDO HASTA AHORA ME PARECE DESCABELLADO. PORQUE USTEDES TUVIERON LA CORTESÍA DE HABLARSE, DE PREGUNTARSE, FUERON AMABLES, TE IMPORTAS, NO, NO ME IMPORTAS, A MÍ NO ME IMPORTAS, AY, QUÉ BUENO, NO TE IMPORTAS, AY, NO ME IMPORTAS, Y DE PRONTO TE ESTÁ IMPORTANDO. ALGO NO ME HACE SENTIDO. ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS EN EL CASO? YO TENGO MI TESTIGO. TESTIGO DE LA DEMANDANTE PRIMERO PARA SEGUIR EL ORDEN NATURAL DE UN JUICIO. ELA QUE TIENE PENSAMIENTO. BUENAS TAMBRE. ¿CUÁL ES TU NOMBRE? MI NOMBRE ES IGNACIO, SOY EL NOVIO DE EMILCE. ESPERATE, TÚ ERES IGNACIO QUE ERES NOVIO DE EMILCE AHORA Y FUISTE NOVIO DE NICOLE PRIMERO. Y AHORA ERES EL NOVIO DE EMILCE. OK, TU TESTIMONIO EN EL CASO. YO CREO QUE ES UN PROBLEMA MUY GRAVEL LO QUE ESTÁ PASANDO. ESTAMOS MAL. CAUSA DE ESTO ME ESTOY PELEANDO CON ELLA. ESTAMOS TRATANDO DE SALIR ADELANTE. YO QUIERO IRME. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ MAL? LO QUE ESTÁ MAL ES QUE, POR EJEMPLO, EL NOVIO DE ESTA CHICA ES UN BABOSO, QUE NO SIRVE PARA NADA, QUE ES UN VAGO, QUE NO TRABAJA, QUE LO ÚNICO QUE HACE ES MIRA CUANDO PASA MI NOVIA. QUERIDO, TENES PROBLEMA DE SEGURIDAD. ENTONCES, HAY UN TERMITO DE CELOS. PROBLEMA DE SEGURIDAD. ¿QUÉ TE ESTÁS FIJANDO EN MI NOVIO? MIRA SI VA A ESTAR MIRADOLA A ELLA. ES UN TEMA PASADO. SI YO VEGO CÓMO ME VIRÓ TU NOVIO. AH, SÍ, PORQUE VOS SEGURIDAD. YO ME SIENTO INDIVIDAD. VAMOS. YO ME SIENTO INDIVIDAD EN MI PROPIA CASA. NICOLE, DICE ÉL QUE TU NOVIO ES UN VAGO QUE NO TRABAJA. NO, SÍ TRABAJA. LOS DOS TRABAJAMOS, TRABAJAMOS PARA RENTAR 500 DÓLARES CADA UNO, DIVIDIDO ENTRE CUAL. O SEA, ÉL CUMPLE CON SU PARTE. CUMPLE CON SU PARTE. PERFECTO. ÉL NO HA NINGÚN VAGO. ÉL CUMPLE CON SU PARTE. NO CUMPLE CON SU PARTE. ¿CÓMO QUE NO CUMPLE? ÉL NO CUMPLE. ÉL NO CUMPLE. SI ÉL NO HACE NADA. ¿A TI QUÉ TE IMPORTA SI LO PAGA ELLA? PERO QUE NO, YO NO AGUANTO MÁS LA SITUACIÓN. ¿A TI QUÉ TE IMPORTA? YO NO AGUANTO MÁS LA SITUACIÓN. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ ES LO QUE NO AGUANTAS? PORQUE NO, NO AGUANTO MÁS. ¿ME NO PUEDES SACAR EL DINERO Y MÚDATE? ESTO ES FEO. AHÍ ESTÁ. YO ME QUIERO MUDAR. ME LA QUIERO LLEVAR. LA COSA ES QUE LA PLATA A MÍ NO ME DA PARA SALIR. NO TE ALCANZA PARA IRTE. Y YO NO PUEDO MÁS CON ESTA SITUACIÓN. ¿POR QUÉ? ME ESTÁ MATANDO. PORQUE NO SE PUEDE MÁS. YA NO SE PUEDE MÁS. NO ME HAS DICHO NADA QUE ME CONVENZA DE QUE NO SE PUEDE. ES QUE NOS VAMOS A TERMINAR MATANDO. YO NO QUIERO ESO. HABIDO GOLPES. NO. Y ESO ES LO QUE YO NO QUIERO. LO QUE YO NO QUIERO ES QUE CON LA FALTA DE RESPETO... Y ÉL SE PONE CELOSO POR ESA SITUACIÓN. PERO SI YA NO TIENEN PROBLEMOS DE SEGURIDAD TIEN QUE IR UN CHICÓLEGO. NO ES MI NOVIO. HIJO, POR DIOS. YA LA VIÓ. FUE EL NOVIO DE ELLA. NO SE TRATA DE ESO. SE TRATA DE QUE HASTA ESTOY OFENDIENDO MI PROPIA HOMBRÍA VIVIENDO EN ESA CASA. ¿POR QUÉ? PORQUE SÍ. ¿CÓMO? PORQUE SÍ. PORQUE YO NO PUEDO MÁS CON ESTA SITUACIÓN. HACEMOS UN CORTO RECESO. A LA VUELTA RECIBIMOS A TU TESTIGO. POR FAVOR. QUE ME IMAGINO DEBE SER LA CUARTA PATA DE ESTA MESA. NO SE VAYAN. PERO POR QUÉ INFLIX NOVIA? ESOS 2.000 DÓLARES DE DEPÓSITO ME CORRESPONDEN. ACÁ ESTÁN TOD DICIENDO LA MENTIRA. NO, PERÁ. TOD DICIENDO LA VERDAD. CALMATE. Y A MÍ ME PARECE QUE HAY ALGO MÁS. CASO CERRADOS.